Gracias. Gracias. Hello, good afternoon everyone and once again, welcome to all of you at Ideologics eLearning Digital Platform after a long time. First of all, I hope that if the audio and video quality is audible, please type in the comment box and tell me. Okay. So, today the most important and most awaited test series is the score of test series for HSAC forthcoming examinations like Grams Chiefs, which is the first one. And after that, the female supervisor has to be examined in the 16th century and 17th century. So, this test series, we will discuss about 20 total tests here. For Grams Chiefs, the most important questions that are expected and expected, after the test series, these tests will be made in the same pattern in which the final exam has been made. So, if you have reached out to the audience, please comment in the comment box. And then, we will discuss these 90 important MCQs with completely explanatory parts. We will discuss these questions and where the examiner can be made. We have to find out. Okay. Good. So, everyone. Most people on YouTube, please share this video. Okay, if you have not liked to know or subscribe, do not like to know and subscribe, please do not like to know the channel. Ah 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 ¿2 minutos que me va a estar mediante la sesión. Yo lo voy a empezar, vamos a discutir el primer test, así que hasta que se se vea a cada vez, Ok. So, the first question is in front of the HSSE score of the test series, I will discuss the total of 20 sets for HSSE Grams EU, which will be very important. So, the first question is in Hindi. The first question is in Hindi. The second question is in Hindi. It means in Hindi. In Hindi, you can say in Hindi. In Hindi, you can say in Hindi. The second question is in Hindi. The second question is in Hindi. What is the first one? The second question is in Hindi. To the first question is in Hindi. The second question is in Hindi. The first question is in Hindi. Sí. Sí. Asexual es election y71 y71 yề mayen, ¿verdad? Esto también puede responder asexual en montrer, Shumや Leviごos, ¿Asexual de reformas en Hani? Juntos músc ganska fáciles. Podemos preguntas en haτέque. Juntos son ya haré. Y luego hay un poco y poco y hay un poco. Ahora hay un poco de confusión que hay un poco de confusión. Que hay un poco de un poco de un poco y hay un poco de un poco. Entonces, la correcta opción es la primera opción es lo que es la 1. ¿Clear? La 4 es la hecha de la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. es es Right. Question No.5, ¿qué les Largamos? Por lo que ve Libros, esta orá debe fortalecer a las táchas la inform Richard juices de rivera. Mayorismos el vimos la verdad. Así que, ahora lo presenta la de la información. Esto es el Damnache. Entonces en un is the normans of an imposter. Entonces, esta misma palabra para contar con similar words, si hablo de hablar con similar words, entonces aquí hay stranger, inventor, pretender y newcomer. Entonces, esta es pretender. El correcto opción es el C. Aquí hay más explicación en Hindi y en inglés. Next es !!!! 〇 is the normans of the paradise. ¿Qué es lo que se hace el paradise? El espalda ha respondido por aquí. Si las cosas en sucia,imo como decir para que el pero para que sea algo más cool, pero al respecto de la cosa, hay un gadget, entonces el答er shall ser la primera opción es hell. Hell es el correcto. skin número 8. Identify el significado de el idioma en la frase. La frase de la frase en la luna. Los idiomas, deben de explicar que el arte es lo que es lo que. Cuando él estaba en la escuela, todos se agarra sus pierdes. tanto que laisse a la tierra la tierra que busca la razón no filme 9 que se hablamos de lo que es lo que esbaló en el vídeo. En el vídeo, que hay que ver un error del vídeo, hay que ver una respuesta menor en la década que uno había dado, And what is the correct answer? What is the mistake? Entonces, we have to reach at a time for play, And second, we have to reach at time for the play And we have to reach on time for the play. So the correct answer of this question is C option. C option – we have to reach on time for the play. CLEAR? Y después de la pregunta número 9, la pregunta número 10 es Complete the sentence by choosing the correct from the verb given in the brackets. Brackets me a verb díyá gaya hay. Verb ki form ko aapko feel karna hay que vohan par kya hay. I would have blank fall down from the window as I was feeling very busy. Right? Tóh, ya haan par correct form of the verb hooga fallen ki baat ho raha hi ha, fallen. Thík hai? Correct option johoga, woh kya hooga? Woh fallen hooga. Tóh, dí options joh hai, woh hemára correct answer hooga. D options joh hai, woh hemára kya hooga? Correct answer hooga. Or question number 11 ki baat kar raha hai, woh dhekhe jara. Yaha se hemáre joh journal awareness ke questions hain. Yaya hariyana ji kye ke joh questions hain, woh aayenge. Thík hai? So recently, which of the following longest serving chief minister of Assam passed away? Kehne ka matlab ki hai, halhi me, nimlekit mein se, lambe samayi tuk sewa karne wale goa ke mukhe mentri ka nidhan ho gaya hai. Thík hai? Tóh, ye kone hai? Kone thay ye, jindka nidhan ho gaya? Tóh, ye thay tarun gagoi. Thík hai? Tarun gagoi ka joh hai, woh habhi halhi me nidhan hoa hai. Or yeh nidhan hoa hai 23 November 2020 ko. 23 November 2020. 2020 ko joh hai, woh tarun gagoi ka joh hai, woh nidhan hoa hai. Thík hai, 2001 se lhe karke, 2016 tuk, 2001 se lhe karke, 2016 tuk, yeh joh hai, woh asam ke anndar joh hai, woh mukhe mentri rahe thay, Indian National Congress ki traf se, Indian National Congress ki traf se, yeh mukhe mentri rahe, tóh 15 saal tuk lagataar joh hai, yeh mukhe mentri voha par bane rahe, thík hai, aur 15 saal mukhe mentri rahe, janam ki agar hama baat karay, tóh janam kab hua tha, inka puchha ja sakta hai, birth hua tha, janam hua tha, 1st April 1936. 1st April 1936 ko, 1936 ko, joh hai, woh inka kya hua tha, janam hua tha, asam ke johar hat ke anndar, kaha par hua tha, johar hat, johar hat ke anndar johar hat ke anndar, johai woh, asam ke johar hat me johai, woh kya hua tha, inka janam hua tha, tóh yeh bhi puch sakta hai, party, may already pata chukha hong ki Indian National Congress party se yeh belong kertethe, right, aur uske baad asam ki raajdhani sabko pata hai ki asam ki joh raajdhani hai, woh hai dispoor, asam ki joh raajdhani hai, woh kya hai, dispoor hai, asam ka, asam ki joh raajdhani hai, asam ki joh raajdhani hai, Bueno, aquí el mundo es de la presentación de Asam. La presentación es de Asam. Es que es el mundo del mundo, es muy interesante. Cuando hubo de Asam? ¿Qué es lo que se ha hecho? y 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 Ciencias sonido por el dominio, donde hay hay altamente con el dominio en el dominio de la aixas. Que hay como en el dominio. Se en el dominio de las tinas sonidosas se han pie. En el dominio hay dos sonidosas de las tinas sonidosos... Una es Dig Boy, a otra es noona mati. Dig Boy, en esta es inmedio, Dig Boy. Y otra es a nuna mati. Nuna Mati Chiqui Aquí Los dos Tiles Shodho Karchahane AXAM Que endere hay AXAM Sequemos Personalities Que en tantos Baja Y la Sahih Falky Pruhskar se inko nvaja gaya tha bharatratan pruhskar se bhi isko inko nvaja gaya tha or kai bár ye question push leta hai isi se related ki asam ke pahle munkhya mantri kun te to asam ke pahle munkhya mantri te gopinaath bardoloi gopinaath bardoloi gopinaath bardoloi gopinaath bardoloi ठीक है तो यह जो है वो asam ke pahle munkhya mantri थे तो इस से related fact भी जो है वो आपसे asam से पूरे उच सकता है clear है okay और इसी के साथ अगले questions की तरफ बढ़ते हैं और वो क्या है देखते हैं क्या है next question है 12th question हमारे सामने और वो क्या है question है हमारे सामने की अजाद हिंद फोज की स्थापना किस ने की थी देखिए बहुत ही complicated question है बहुत ध्यान से आपको जवाब देना है कई बार options में examiner यहां पर आपको confuse कर देता है वीर सावरकर का नाम है सुवास चंद्र बोस है मौमद अली जिन्ना है और भगत सिंग है clear तो अगर हम बात करें सही माहिने में यहां पर options में जो दिया है उसी के coding हमें चलना है और सुभास चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी लेकिन actually अगर मैं बात करूं तो आजाद हिंद फोज यानि की Indian National Congress की जो इंडियन National Army का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 December 1942 1942 को इसका गठन किया गया था establishment की बात करूं स्थापना जो हुई थी गठने का अलग चीज स्थापना अगर हुई थी तो 21 October 1943 21 October 1943 को इसकी स्थापना हुई थी फिर इसकी स्थापना करने वाले तीन एहम व्यक्ति थे जिसमें से पहला नाम है Captain Mohan Singh Captain Mohan Singh ठीक है और दूसरा जो नाम था वो राम बिहारी बोस राम बिहारी बोस और तीसरा जो नाम था वो निरंजन सिंगिल का था निरंजन सिंगिल इन तीन व्यक्तियों ने मिल करके जहें वो ये विचार इनके मन में आया था और उन्होंने मिल करके जहें वो इसकी स्थापना की थी ठीक है और इसका पर्थम समेलन हुआ था En el año 1942 en en un año 1942 en 1942 cuando se han llegado a la tierra tiene que lo�eja en Bangkok en un año ahora ahora se trata del micrófono que subesis en un micrófono donde se han llegando a la gente alanquí ellos 7 estaban si porque en 4 de julio 4 de julio en 1943 en 1943 en 1943 en 1943 en 1943 en 1943 si se preguntan cuando hubiera en 23 de January en 1897 en 1897 en Uriça en Uriça en Uriça en Brooklyn en Еще en 99 en 19 en 19 en 18 en 19 en 19 en 19 en 18 en 19 en 19 Gracias. en 1838, en el Mahatma Gandhi, se hizo el Indian National Congress, se hizo el President, se hizo el Adhyaqsa, se hizo el Adhyaqsa. Esto se puede preguntar que en 19 de Svaz Chandra Bosco, se hizo el Adhyaqsa. en 19 de Svaz Chandra Bosco, se hizo el Adhyaqsa, se hizo el Adhyaqsa, se hizo el Adhyaqsa, se hizo el Adhyaqsa, en National Congress Yo ya Ra's End Emotion, vháratyí je nrutia es como rútbe de raça o vhavnav a rútbe de raça en esta rechitada. Entonces, ¿quiénes son rechazos en esa prece? Bien correcto la respuesta es de 9 raça, 9 raça son count como si les gustos. Si las en 4 hay que más se son. que otras límpas y 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 ¿Cuál es la pregunta número 17? 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 el centro se estableció. Entonces, la pregunta es la pregunta. ¿Puedes preguntar? Entonces, tres centros se han hecho aquí. En tres centros se han hecho rotak. Rotak, clear. Y la otra es carnal. Y la otra es agroha. La otra es que es agroha. Luego la otra es p. No. ¿Qué distrito de Haryana, apruele has been given a new state of the Hormopethic Dispensary in Barwa village las es 1 2 2 2 1 1 1 de novembre de 1989, el año de 1929, ¿qué ocurre? El año de 1929, ¿qué ocurre? Aquí hay tres puntos. ¿Cuántos puntos? Tien puntos. ¿Tien puntos puntos. Tien puntos puntos. ¿Cuándo hablar de tres puntos puntos? ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay tres puntos puntos. ¿Cuándo hay? Primero, ¿sóms, rover, ¿tírt? México, ¿cuándo hablamos de tres puntos. ¿Cuándo hablar de tres puntos? ¿Cuándo hablamos de tres puntos, ¿c clawamos? El año de tres puntos. ¿Conocamos es muy cmd. ¿Cuándo hablarhole de tres puntos, ¿cuándo hablar Schomes en topo, melanar los puntos. ¿Cuándo 구�a en Grossma functions en romPA están en formato en muchos puntos. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que se dice? Y como esta forma, esta es como la candraca. Y el tercero es es el renozco. 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 En la cara, la cara de lengua. Se ha llegando a tiempo de tiempo, no hay problema. Renozco. Entonces, estos tres son son unos oscuros son. ineros son. Que le digo si te dije? Ahora en una cosa que hay que la palabra donde se es una cada en la tierra de la tierra del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo. Entonces, se preguntan con nadie, ¿cómo es en esta tierra? La tierra del mundo 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 de la tierra. y es Sangrale que se jana entonces Guru Gobind Singh Marcial Art Sangrale que ha ha entonces también en el lugar es clear es el siguiente es que me hablo entonces el propósito de la institución de Ayurveda es coming at Ayurveda que se va a que se va a que se va a que se va a en el lugar 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 es en el lugar y si en el lugar esta distrito de la 15 de agosto de 1995 de 1995. La pregunta número 22 es que hayan en la ciudad de Haryaná de la primera de la Ciber Police Station, en qué lugar se situada en la ciudad? La respuesta es la segunda ciudad de Haryaná. Sala de la Hora que hay un centro, que es un grupo de Grugram. Grugram en lo que se ha creado. Y el question número 23 es, Pandit Nekiram established Sandesh in Haryana, Sabadej was, ¿qué es? Sandesh, ¿qué es? Que Nekiram nació Sandesh en el Pracaso de la Hora. ¿Sandes en qué fue? ¿Eso fue un servicio de servicio de servicio de servicio de servicio? ¿Vas, ¿vás o servicio? ¿Eso fue un servicio de servicio de servicio? Weekly de servicio de servicio de servicio. y el video de descripción se puede ver con el libro que lo puedes ver con el libro y la explicación 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 de whatsapp grupo que hoy se va a hacer un programa de telegram de 20 libros de bilingüe al paper que está obteniendo este libro que está obteniendo después de la explicación y la explicación de este libro que está obteniendo ahí en la explicación del libro que está disponible. La pregunta número 24 es ¿Quién es conocido por el canción que la empiezan a la tune de la canción? ¿Cuál es el título del título? Entonces si se75 se retrocese con necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es el guru-vasishthado? Así que no es abierto. Pero hay, hay, ya pues, o el 부 Estamos-Vedveshado. Ya ya el del Venido-Lakhamichandr pruskга. Este 3 de cadaasha, ¿qué es lo que es el体 como? Pero este ese es el guru-vasishthado ¿No es un proceso? es un problema. No es muy claro. Luego, si hablamos sobre Tangerinadí, ¿cuál es la siguiente pregunta? Tangerinadí, ¿cuál es la siguiente? Todos sabemos que es la siguiente. Tangerinadí, ¿cuál es la siguiente? Tangerinadí, ¿cuál es la siguiente? ¿Quién es la siguiente? y en el caso de se debajo de verdad. ¿C例 de que la vida el nama de Mairon? ¿C例 de que la vida el nama de Mairon? ¿C例 de que la vida el Nama de Mairon? He puesto en 1928. ¿Quién Kenneth vs. West Indies? En Bárrafo y West Indies ante esta etapa de última. ¡Adiós! ¿Qué es lo que es lo que ha? ¿Quién es donde está? Es que está dentro de Mahindraga de Narnol. ¿Quién es Rai Balmukundh? Rai Balmukundh. En cuanto a Rai Balmukundh, se estableció, se estableció, se estableció. ¿Quién es correcto? ¿Quién es Mahindraga? Ban Rai Balmukundh, ¿Quién es Arturo? ¿Nos marginas, ¿Quién es Platform asted Sk fully located? como tiene esrina ¿PU satisfaction o nuestro país? Es coche en Martín. ¿Quién es transparenteemandrador desde no beds? es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 plus car diya gaya tó 35 van gaya again 35 multiply by 2 35 co 2 se multiply karengi 70 and 70 minus 1 that is equal to 69 to 69 johai voh yahapar hamaare saamne johai voh kya hai correct answer hai is question ka 69 clear hai next hai coding decoding ka question hai aur yye joh type hai isko hum bolte hai substitute coding substitute coding ke andr kya kaha gaya hai yadhi kishi code bahasa mein plane ko train hene kaha jaya karko auto kaha jay hai hai o plane ko train ha train ko car car ko auto auto co cycle kaha jata hai teteen paiyo wali gaadi ko kya kaha jayega teteen paiyo wali gaadi hoedhi auto or auto ko kya kaha jayega cycle kaha jayega or correct answers hai woh kya ho gaya hemara cycle ho gaya hai clear hai Next question is, it's Max. A kite is flying at a height of 120 meters. One path is flying from the ground from the ground from 120 meters. From ground level is attached to a steering at 30 degrees to the horizontal. Find the length of the steering. Find the length of the steering. Right? So, this is the length of the steering. You may remember the length of the steering. Let's say this. como una forma de que se me... por ejemplo, esto... Ya me lo veo que un triángulo, ahora imagen es ABC. Y esto es 120 mètres de itado. Esto es un poco de peso y aquí. Bien, ya os pensáis pueden entender. Ahora, es 30º. Así hace que si hace 30º. Entonces, nos preguntó que Find the Required Length. En nos pregunta que hemos preguntado, así nos preguntamos. es We well know the value of sin 30, that is half. And half is equal to 120 ac. So cross multiply by the value. And here the value of the value is 240. 240 meter. 240 meter, what is it? This is our correct answer. Question number 45. The HCF and LCM of two numbers is 24 and 1224 respectively. Effectively, the HCF and LCM of two numbers are 24 and 1224. So we have another HCF and one HCF is 72. So if there is one HCF is 72, this is a very simple question. If the HCF is the number, the HCF is 24 and the other HCF is 1224. We will oblique 72, so it is 24 and I will divide it. So if I am going to divide it, I will give it 400, so it is 1200, 2024. So the correct answer is 408. Okay? We don't need much more attention to the question. Clear? Product of two numbers is always equal to LCM into HCF. Product of two numbers is always equal to LCM into HCF. This is the product of two numbers. Right? Question number 46. The ratio of a monthly income of A and B is 7, ratio 8. A and B is the amount of money. The amount of money is 7, ratio 8. And their monthly expenditure is 3, ratio 4. And their monthly expenditure is 3, ratio 4. And their monthly expenditure is 3, ratio 4. If each of them saves Rs. 2400 per year. So if the amount of money saves 2400 per year, the amount of money is 2400 per year. Then you can find the sum of their monthly income. The income and expenditure given is monthly. But the saving of it is monthly there. So you are going to vaccinations on our monthly expenditure. There is no more buyer than the Y looks at home and the amount of money. The amount of money is 40 or 50. Is it clearing gas? However? The amount of money in trade is This amount of money is as 25 sc��� denken. So save us with two bits of money from the ER as the number of bank. So we have a Studiosasi with aavnaca down which is the number of çalışs. So you disappear in מע науч. que 7 y 3 se debe de de 7 y aquí 7 y es 8 y es 4 Entonces, si si no hay bien al rendimiento se puede eliminar es que la rendimiento de ese rendimiento y esto es igual a la sal que me parece que 7 ratio, 7 ratio minus amigas 3 ratio es igual to 8 ratio minus amigas 4 ratio es igual to, ¿qué se ve bien? ¿Cómo se an básicamente por qué entrando para conseguir? 지quidло aislamos y stockage de todos los los fondos. Cuando nos tenemos son un suminero y suminero, pues tenemos en un suminero y suminero. Entonces tenemos un suminero de uno su tempranoso, entonces aquí tenemos un suminero, me lo tenemos así, entonces tenemos cinco meat, y tenemos que separarás. y entonces tenemos cuatro масlequias, entonces uno cesáles sonos. tenemos manos a círera, o eso es igual a tres trasera, entonces, es igual a cuatro. y No es mucho más problema. ¿Cuáles sonos de 4 centímetros de 4 centímetros de 4 centímetros de 4 centímetros de 4 centímetros? ¿Cuáles sonos de 4 centímetros 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 de 4 . . which device is used for measuring potential differences ,accross two points in a circuit más de 2 pointer quindi able to use both the blame ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Teñamos el meter? Vdis prize que CMF son eshole como EMF. Quien está dentro? Se Stiche por salir y las baterías que lleven Нft llevados a saw y quién se centrar y sus metal en los Absolventes... de ir, que EMF otras cosas qu ahí vamos a entender C2 EMF ev. EMF stand for 나타�a acer retomotiborces es decir que Electromotiborces correcto electromotiforce correcto este es potentiometer esto de saber que el que se puede hacer bien la siguiente pregunta que es que es la valor de las nutrición entonces la valor de las cien es la valor de 7 todos se sabe El siguiente pregunta es muy simple, pero hay un poco a poco a poco. ¿Qué es miopía? ¿Qué es miopía? ¿Qué es miopía? Miopía es un condition in which distant objects appear blurred. Es decir, que es miopía es unidad de las cosas, muy bien, es la primera opción es que nos quedan las cosas, ¿qué es miopía? ¿Qué es miopía? ¿Qué es miopía? ¿Qué es miopía? Que es miopía en require Om Hao, eso es una realidad de buscar. Question número 51. The first national conference of investigating agencies was held in which of the following cities. la gente agencia que el primer rastro de la leyenda en el nivin de la leyenda en el que se haya hecho de la gente agencia que el primer rastro de la leyenda en el del día de la leyenda en el 12-13 agastro de la leyenda en el 2016 y la leyenda en el y esto que hizo el razonat sinh que dará Es una.. Ahora vamos a hablar con el question number fifty two. Virat Nagar the capital of Mata Shep Maha Jhanapad is located in Reason. Entonces Virat Nagar Mata Shep Maha Jhanapad Cía la Raja Dhani Kisachetra de Niquet, Maluwa, Peshawar.. Ahora vamos a ver el Next Option. Y es el día de Jepur. Así que el Jeprero tiene una base, el Jeprero tiene que ver. Nada fue el 13 años. Trita el 13 años ¿Hua? El Pandoon coche con su lugar a la parte. El Pandoon coche con su lugar, esto es el Jeprero, esto es un llamado a ti mismo. Ahora la siguiente pregunta es nuestro en el Pando. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? en la que el caso corporeal, en las cosas en las que analizan por la historia sobre la una leyenda, en las casetas. Sobre la corporea, ¿qué es lo que se trata? En las cosas que se trata, en las cosas que se trata, se trata la la맛eta, la economía está dentro de la economía. Entonces, hay una la corporea, la cosa de la corporea, la la coer en la corporea, la la devuelita, la cuestión de la corporea, la cuestión de la corporea, Ahora mira, venga que acabamos ahorita en el uso de la economía que significa cu Explorio de los que en el uso de la economía que sea cujaras y worden en el uso de la economía que lo que significa que el desarrollo cambia, pero en el desarrollo que en el desarrollo de y O sea, el sector deiće en el sectoriba, la mejora, el sector de la mejora, entonces la fuerza de laiga, se hace más alto. Y la igualdad, como comentamos en este piano, esa esencia de la masa baja, pero si hablas sobre el puente de la 말이 de la rafter, en este caso, el mercado de la buena hace muchas. Por ejemplo, si hay una economía capital, de la economía de la economía. ¿Está bien? Las cosas que hicieron anunos. Cosnets fue un famoso economista. Y ayer se ha obtenido un award. ¿Noble prescara? ¿Clear? ¿Noble prescara? Conocής se convirtió en el panel. Cosnets, ¿qué es? ¿Clear? ¿Se aclarar. ¿Amería economista? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? que hubiado antes de hacer ese tipo de lo que hay de arxtrachistri fue el nombre de Simon Smith Cusnets. Simon Smith Cusnets. Este fue el nombre del 1971. En 1971, el nombre de arxtrachistri fue el noble pruskal. en el año en estas, Alfred Noble, que eran muy grandes científicos. En los añados los años, se dio a través de los años. La economía de un año en 1961. Y en 1961, el primer año fue Ragnar Frisk. en el E.N.E.N.B.A. y Ragnar Frisk, quienes han hablado en dos problemas de micro y macro. Ragnar Frisk, los primeros novel de Pruskár, en 1969, y cómo se ha hecho el economía modelo de la economía, lo que hablamos de National Income Accounting System, que es el Rastriye I.L.E.K.A.P.R.N.A.L.E. PM.A.Y.K.A.L.E.K.A.P.R.N.A., Simon Kuznets Él entend la 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 fina nghĩa chou los primeros parce della engine Inns tried to manage to manage the peres la aguanta y ar de escol que las tresweed aumentos ocho qué Extraña número 56 世 Slow year Jammu and stern asimers is �hl create Is asimers este es el Chienaab Nadi que está arriba de todo esto es todo esto es todo esto es el Chienaab Nadi que . . . . . y el pulque y un chai total de 1315 metros de 1315 metros, ok, es un dam que hay y el pulque y el chenab tiene un par de paris dentro de un tower, es un afil tower, ok, y eso es 35 metros, 35 metros, 35 metros, lo que se puede Gram. Esto se juntará. Udhampur, Srinagar y Baramula. Udhampur, Srinagar y Baramula. Honduras, Srinagar y Baramula. Entonces, se juntará. Entonces se juntará. Entonces este inlártur totally en la terra. Ahora, si se atienza con. Este es en la tierra que se presenta. Este en el tierra que se viera. Desde esta tierra. Entonces, se ahi durar que, hay una que el nombre es que se trata de un nombre y que se trata de un nombre. el nombre de personas de la almohada y me llate y en el el que se bastante el que se se ha llegado de la se ha llegado a la que se ha llegado a la a la se la 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 y si, 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 si. Rayahana, Salahvia, Salahya, Salahwire, Salah Sentinel, Salah missed, Okay. No.2 question to you are asking, question number next is, what is Baharat Dwaran Nirmich Super Computer, okay, so Param 10,000? Param 10,000 is, Baharat Dwaran Nirmich Super Computer is clear , CDEC Company's company of the company, CDEC la CEDEC. Ahora se fijan que después que el HPSC hariyana Public Service Commission llevando las elecciones de la HCS, donde los eventos de la HCS, dejaron las ofwabas paravenir a la CEDEC, ¿no? Esta pregunta también recuerda a la HPSC, negro, en HBSC, se hariyana en la HCS de la HCS, se formular a la HCS, ¿verdad, las ofrece a la HCDE, es un año que se le haga en el año 2008 en 1998 en 1998 en 1998 en 1998 en 1998 en el es el parm el que se adotamos por que sea ÉKHARUNGUNNA PARTI SOKIND HOSKETI HA ENK KHARIUNGUNNA THROUGHLDEASA BOLD THA ZJAZ, CLEAR UNTROCTION IS HÁN, BHAARAT KE PAHLE VITMENTRI KON THHE? SO BHAARAT KE PAHLE VITMENTRI KING AIGAR MAIN BATKARU HUNG SO BIEN, SAB KO PATÁ HAY KIN BHAARAT KE PAHLE VITMENTRI THHE YAHÁN POR HAY RK SHANUKAM 3 en el valor de los centros de lo que el general de los centros de los centros de los centros de los centros. Tu ¿Qué es lo que se ha hecho? en este caso, en este caso, en este caso, el y y y y y y y y que se llamó que su nombre es james Wilson y james Wilson de Jame Wilson qué ha ha James Wilson que ha hecho aquí el proyecto y por eso y CBDT es un departamento, es un departamento de chairperson, que es nuestro revenue department, se llama Central Board of Direct Taxes. CBDT es un nombre es Central Board of Direct Taxes. Aquí hay un act, se llama Central Board of Revenue Act, Central Board of Revenue Act, CBRA, aquí hay un act, en 1863. Aquí hay un act en este de barrio, que lo que el centro de barrio, es un departamento, que el Estado del Estado. Tenemos un departamento, que está en el delismo, que en el delismo. Y el comando, donde la extienda de barrio es Pramodh Chandra Modi. Pramodh Chandra Modi. Pramodh Chandra Modi. Pramodh Chandra Modi. ¿Qué es lo que se ha hecho en el gobierno de la República? en el libro se dice que esto viene a partir de la literatura que la llave de los artistas. La literatura que la llave de la literatura es el... La literatura que la llave de la literatura es el... Aquí la literatura es el... La literatura es el... ¿Qué es lo que se puede preguntar? ¿Y bien? es el granito justo antes de la primera reproducción. La primera que se produce, es de acuerdo con el primero. Y la pregunta número 66 es ¿Quién se puede ir a la adunic bharata de nirmaata? Es muy simple, no es muy difícil. Y la adunic bharata de nirmaata Raja Ram Mohan Rai. Raja Ram Mohan Rai, que la adunic bharata de nirmaata, y la adunic bharata en 1729, el latMAN a la adunic bharata, y el ótimo la adunic bharata de nirmaata, y el Xrj es y douterles Raja Ram Mohan Rai, ¿By which of the following modes can citizenship be acquired? bueno por la pangina de las dosas 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 de los Si hablamos sobre la escurvía, es un problema de la falta de la vitamina C. Y la malaria se sabe que la carne se corta a la mosquito. Si hablamos con la anemia, ¿cuál es la falta de la salud? Due to lack of healthy blood cells. If there are no healthy blood cells in our body, what will happen? Anemia. Question number 67. What is the nature of cells and of maces? The nature of cells and of maces to be liberated. Alors, vizyotra-cultr ygachitri has to be developed in all forms of cells. What can the body do to the cell and gretches in the cell? That is, usually the health point. So that it is the health point. In other words, it is a health point. There are incorrect options. There are no standards. Now, the question number 68. The nature of the system and the resources of cells and social information is, such as an aquesta. So it is a potential potential or the energy of the negative. Dimensional formula of the electromotive force is the same as that of the system. de potencia. Doctora, la opción del 68 de soporte. Doce de 69. Knowledge, technical, skills, education etc. in economics are regarded as. Yarni ki, arthi sastra mei, gyan-technicali kusaltasikshya aadhi-ko māna jata hai. Quya māna jata hai? Yhe hoti hai human capital. These are manavpunji. ¿Cierto, ¿Es que todos los han intentos más? Esto es un, capital, el manómo, el punjiro. E y el question número 70 se preguntó ¿Eso lo más importante en el cap? Esta pregunta más importante es que sea el territorio de los languages aquí. ¿Estas 22 de los idiomas? si, 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 si. si, 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 si ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo y ahora 15 y ahora 15 y ahora 4 y ahora 22 y ahora 4 ya y 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 ¿Qué es lo que se hace? Por eso, el nitrate se prepara. ¿Qué es lo que se hace? Este es el sulfide. Este es el sulfide. Este es el sulfide por el sulfide. Y la pregunta número 75 es. ¿Cuál es lo que se llamaba en la niña? Por lo que se llamaba en la niña, ¿qué es lo que se llamaba en la niña? Cala tenía la niña. ¿El sé cuál es lo que se llamaba en la la niña? ¿Erais decir que en el denominador de la niña niña? ¿Puedo dico, que los dedos no sean en la niña? ¿Erais dar un bulk de ley o recicuraje en la la niña? ¿El efecto en la misma? Mas la primera cosa es la ley. esos los que se hicieron aquí. y la acúlpita de los que publican los E Fr. El Eiffelio 11-35 es que se hizo en la acción, de 1925, en maneirosando por parte de 1925. en la primera vez que yo quiero hablar con los libros de los libros de los libros de los libros de las y es adhesión en mi meaña que y y en 1945, en 1945, un hito de abadur sapru samiti, un hito de abadur sapru samiti, en el hito de abadur sapru samiti. Esto es que se ha visto en la Molic Adhikarov, que se ha hecho un report, que se se conoce en fundamental rights. Entonces, se cuida de atención en la parte 3 y parte 4, que se ha hecho fundamental rights. Parte 3, que se puede ir a la ley, que se puede ir a la ley, En este caso, lo podemos ir a la la Magia en la La Magia. Lo que hemos ido en la la Magia hasta la Magia, lo que la Magia in spaciousidad es el OCS. Lo que hemos ido a la Magia en la Magia nada, lo que hemos hablado de la Magia por el Tribunal de la Magia, pero el derecho de la Magia para el oboe, para ello estamos en la Magia de la Magia de que no es posible que no sea que sea posible, pero que sea posible, como for example right to work, es el trabajo de trabajo, no se no es así. En el juicio, ¿qué es lo que hubo en los mercados en los mercados que hubo en los mercados? Esto es lo que fue en los 1215. ¿Dios es lo que hubo en los mercados en los mercados? y Por supuesto no? Lo que el último lo Vale. ¿ subscribe es, se hablaba de paz y se relacionado con él. En este tema histórico el Medio deBrona,هín, ¿cómo se relató, a veces Fr сказать con el nogador� en marcha y en marcha, te pongo. hola, todo lo que Matthew , me iba a Karen, en el problema sobre Washington P.V. Por Labodo P.V.оров en el año Y en el año 1991 se llama Black Financiers y como Kale Vita Vras. En ese año en el año no tenía nada de dinero para que pueda ganar un budget. Y en el momento P.V. Anarsema Rao, P.V. Anarsema Rao, del Tadkalin de Pradhano Manteñita Dr. Mohand Singh Ji, Vita Vita Vita, se convirtió en su prop y y cuando llegó a IMF, llegó a mí, y cuando llegó a 3-4 años en el año de Hacienda de TAC, en parte de nuestros el block first prime minister silencio las 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 ? y 1906 a kira y 1906 ayer raha qeustion number next ki baat karay en ghe 77 panchayeti raja pranali ki mukhi visestha qya hootí a to panchayeti raja pranali ki jose muses taha wo kya hootí yota salient feature of the panchayeti raja system xyay tó sáb se pehle isme serkara ki tine sreña hotí hai bilkul sahih hai iska laqsa gala ko samajik even aurethik niyay y ¿Cuál es la pregunta? y ¿Quién? 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 ¿Qui de la kálín bharat pey pradán mantri pandit javar la leheru que la juan de rajasthan que nagorje de que entre rajasthan que nagorje de lagorje de que entre pancayeti raza prarrambha y oros que badad 1959 que entre 1959 que entre el rey donde se llama Andhra Pradés Dúse ra raja, toh Andhra Pradés ¿Qué es la pregunta número 83? ¿Qué es la pregunta número 85? ¿Qué es la pregunta número 84? ¿Qué es la pregunta número 84? ¿Qué es la pregunta número 85? 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 correcto represent diagrama sabhá que es lo que es lo que es y tenemos para el electoral board of Pachayat Pachayat de Nirovachak Mandal y es correcto answer y es correcto answer y es ahora esta la set de nuevo set de 2 de duro si el video se te ha gustado que el paper es útil ¿Qué es lo que es muy útil para este video? ya só y y M y 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 para hacer este libro de hoy en día. Gracias por ver el video.